Un año, dos años y el niño trae una habilidad para entender los electrónicos. Muchos no hablan y ya saben manejar el celular de su mamá. Es decir, a esta velocidad, en esta analogía, así están creciendo los niños y pareciera fantástico. Y no saben el caos que implica esta velocidad. De hecho, el gran conflicto hoy con los niños y los adolescentes en consulta es el proceso de la inmediatez. Todo es rápido, todo es inmediato y lo queremos ya. El otro día un niño me dice, ¿quieres hacer un viaje a dónde? Le dije a Grecia. Ah, yo sé cómo hacerlo. Diez años. En unos instantes me explicó cómo comprar el boleto, cómo viajar. Y este mismo niño, cuando tiene que pedir en un restaurante, no es capaz de hacerlo. Le da pena, tiene miedo, no sabe qué pedir y frente a la presencia del mesero queda sin palabras. Porque también tenemos el extremo de los papás como haters, digo yo. Que no vean pantallas, que no vean el celular, que no tengan acceso. Y yo digo, mira, está bien la teoría, pero en la práctica es meterlos a un mundo que no es real también. Hay un mundo de psicopatología muy grave y muchos niños están rozando niveles de patología, a veces muy graves, porque la realidad se disuelve. Ya no se alcanza a entender en dónde entra la imaginación y lo concreto y dónde es ficción. Y eso es un caos, un caos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tengo un invitado especial, especial por todo lo que sabe, pero también especial para mí. Es un hombre al que admiro mucho, al que conozco hace muchísimos años, con el que he tenido oportunidad de compartir temas de trabajo, temas personales, temas de amistad. Entonces, para mí es un privilegio que haya tenido el tiempo para estar aquí y es Rodolfo Lozano. Shuli, qué gusto. Tú sabes lo mucho que te admiro, lo mucho que te quiero. Y la historia que hemos compartido desde hace algunas décadas. Algunas décadas. Así que, bueno, para empezar me gustaría, Rodolfo, si te puedes presentar, para toda la gente que está aquí con nosotros, cómo hoy le gustaría a la gente saber quién es Rodolfo. Pues soy un hombre en esencia, un educador, un terapeuta, un artista, que ha podido integrar varias herramientas del conocimiento de la psicología, la pedagogía, la terapéutica, la rehabilitación. He integrado estas experiencias académicas y de formación en un hacer para un buen vivir y trabajar desde hace 30 años con niños, adolescentes y adultos, padres de familia, maestros, en este complejo proceso que es educar y crear la infancia y la vida. ¡Uy, qué bonito! Eso. Eso. Nada más eso. Así que no se diga más, ya vieron quién es Rodolfo. Y dime, Rodolfo, para toda la gente que te va a estar escuchando y cuando hables tus tres palabras primeras de sabiduría, quieren correr a buscarte, ¿dónde te puede encontrar la gente? Juli, SOS Somos Padres es en mi página en donde me pueden encontrar, pero con esa misma SOS, SOS Somos Padres, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, ahí me encuentran. Cualquier duda, comentario, pregunta, ahí voy a estar. Bueno, pues ya saben dónde encontrarlo. Y para todos los que están aquí, vamos a empezar este gran episodio. Denle like, activan la campanita y suscríbanse a mi canal para que todos los jueves estemos en nuevos episodios con nuevos invitados en Resignificando Ando. Y para todos los que cayeron aquí por casualidad y no me conocen, a mí también me pueden encontrar en todas mis redes en arroba shulamiturave y, por supuesto, en este podcast de Resignificando Ando. Entonces, comenzamos. Resignificando Ando. Un espacio de crecimiento para conocer expertos y grandes historias de vida. Es tu momento de transformarte y conectar contigo. Recuerda, no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Con el supergosto, Rodolfo, de una historia de amistad, de mucho cariño, de mucha admiración por tu trabajo de tantos años. No vamos a decir cuántos, pero sí son muchos. Tenerte hoy aquí, la verdad, para mí es un privilegio. Y creo que conozco a pocos terapeutas que sepan tanto del trabajo con niños, del trabajo, de lo que implica ser padres, de los retos que hoy tenemos como padres jóvenes. Bueno, ¿qué tienen los padres jóvenes? Ya no, pero sí como abuela también tengo algunos retos. Y la verdad, en 40 años que cumplo como terapeuta de pareja y con tantas parejas que veo, estoy muy sorprendida de que cuando yo empecé a ser terapeuta hace 40 años, la consulta que yo tenía y los motivos por los que la gente venía a terapia de pareja eran tan distintos. Porque una pareja luchaba y hacía muchas cosas antes de tirar la toalla, ¿no? Que no, estoy en contra de que hay parejas que en algún momento se agota el amor, pero hoy veo a las parejas jóvenes con tan poco espíritu de lucha, tan en relaciones desechables, las implicaciones que tiene ser padres jóvenes con toda la tecnología, las implicaciones de divorciarse en tan jóvenes edades, con hijos tan pequeños, en fin. Entonces, con esta expertise que hoy te voy a exprimir al máximo, yo comenzaría por preguntarte, ¿qué reto tienen hoy con todo lo que estamos viviendo en la parentalidad los jóvenes? Bien, sin duda, Julie, el gran reto es el conocer. Creo que la aventura de ser padres hoy en este siglo es que hay solo una ilusión y una falsa fantasía respecto a lo que es tener este escenario de un bebé en casa sin entender a dónde lo vas a colocar. De hecho, creo que muchos jóvenes, padres jóvenes, se sorprenden cuando empiezan el proceso de la crianza y dicen, ¿qué trae este niño? Trae un chip diferente, hay algo distinto en él que lo hace. ¿Cómo estos niños nacen con cosas que no nacieron los anteriores? Y si vas un poco al pasado, lo mismo dijeron esos papás. Y si vas al pasado, también esos papás. Es decir, cada generación se sorprende pensando en que los hijos tienen una situación extraordinaria como si dentro de ellos viniera algo mágico. Y no han entendido que lo mágico no está en los niños como tal. Lo mágico está en el entorno, en el ambiente donde los vas a colocar. Me gustaría hacer una analogía que sería muy sencillo. Mira, si tú colocaras una pequeña planta en un recipiente y le pones agua como siempre lo hemos hecho y la sacas y te das cuenta que simplemente se humedece, ¿no? Pues sabes que así es el proceso. Pero, ¿qué pasaría si esta planta la colocas y después al salir ha crecido y ya tiene un tronco, ya tiene ramas grandes, ya tiene, es decir, a una velocidad extraordinaria, pues esta agua pareciera mágica? Quiere decir que no fue la condición de la planta, quiere decir que es las condiciones de ese líquido. Bueno, pues así es tener a un niño en este siglo. El niño nace y llega a este mundo y de repente, un año, dos años, y el niño trae una habilidad para entender los electrónicos. Con su dedito apenas está tocando ya la computadora. Muchos no hablan y ya saben manejar el celular de su mamá. Es decir, a esta velocidad, en esta analogía, así están creciendo los niños y pareciera fantástico. Y no saben el caos que implica esta velocidad porque, en un resumen muy pequeño, te diría que el gran reto de ser padres en este momento es que la condición del entorno hace que los niños crezcan a una velocidad extraordinariamente rápido. De hecho, el gran conflicto hoy con los niños y los adolescentes en consulta es el proceso de la inmediatez. Todo es rápido, todo es inmediato y lo queremos ya. Así crecen ellos. Entonces, cuando estos niños crecen en un tronco grande, hojas grandes, resulta que tienen frutos pequeños. ¿Cómo? Sí, a esta velocidad crecieron, pero lo que pueden dar es tan pobre y tan pequeño porque, por más rápido que la humanidad avance, no es posible que el fruto que puedan dar estos niños sea tan grande. Y ya vamos a hablar, cuando hablo de frutos, ¿a qué me refiero? Me parece muy interesante porque yo un poco de abuela y con nietos chiquititos, es increíble que me agarran el celular y se ponen, saben hacer y graban y toman fotos y digo, ¿pero por qué si tienen cuatro años? ¿Por qué sabrían usar un celular? Así es. Y eso que mis hijos son resistentes, sea que estén cerca de la tecnología, pero es imposible. Imposible. Es imposible ir tan en contra de la corriente. Miren, empezaron con el hijo mayor que no va a ver pantallas, que no va a ver televisión. Llega un momento en que dices, bendita pantalla. Exactamente. Y ya los pones a ver una película porque van a cenar bien. Y te acaba venciendo eso. O si quieres aislarte, entonces vete a vivir a una isla sin guaysays y sin pantallas. Pero si estás aquí y entonces ves a los vecinos y oyes que los demás lo hacen, te jala por comodidad porque el ser humano finalmente se mueve hacia el confort. Totalmente. Es decir, es imposible que en una época de tecnología canceles toda información porque además el niño en una experiencia tan concreta y cotidiana va a descubrir y va a sentirse interesado cómo funciona. Pero el gran reto es entender que estos recursos no son juguetes y no son entretenimiento. Es una forma de ser y de estar y de comprender cómo se construye esto que llamamos la realidad. Es decir, hoy en consulta me doy cuenta cuántos niños, por ejemplo, en la sesión te dicen ¿Me estás diciendo algo importante? ¿De quién me hablas? Te estoy hablando de un personaje. ¿Cómo se llama? Y en el instante con su celular buscan el nombre, lo googlean y para saber que si no aparece ahí, entonces tú fallas. Porque el error es tuyo, no de esto. Y entonces todo el tiempo los niños tienen una posibilidad de cotejar en tiempo real instantáneamente información y una capacidad de descubrir aparentemente lo que es verdad y no. Y entonces ellos rápidamente te reconocen como capaz, hábil, certero o no. Los niños hacen con los celulares cosas extraordinarias. Por ejemplo, hay niños que me dicen ¿Eso que tú me dices que mi padre me quiere? Yo creo que no. ¿Por qué lo piensas? Porque, mira, entré el otro día a la habitación de mi papá y no se dio cuenta que tomé su celular. ¿No? Y entonces moví los datos y me encontré una conversación con mi mamá y con mi papá en donde me di cuenta lo que mi papá le cuenta a mi mamá de mí. Y me doy cuenta. Entonces los niños tienen acceso a una serie de información. Los niños, los padres hacen un manejo de información en sus computadoras y están conectadas a veces y los niños se dan cuenta en otra computadora lo que los padres están comunicando, diciendo. Y hay una cantidad de información invisible que los padres desconocen y no alcanzan a entender que los niños ya, ya tienen, ya están enterados. Ahora, los niños hacen cosas extraordinarias, ¿no? ¿No? Es la forma en la que el niño está socializando. No es solamente un encuentro de información, un intercambio de datos. Es un intercambio de emociones, de validar y de sentir que allí está la realidad de su vida. Entonces, uno que no ha tenido esta experiencia, uno no entiende cómo, porque además el verdadero amor profundo es el encuentro con el otro, ¿no? La fuerza que da estar con el otro y de repente estos niños se quedan tan empobrecidos con esto. Sí, porque lo que pienso ahora que me dice es que lo he vivido un poco en terapia de pareja. En una ocasión vino una pareja y cuando les pregunto el motivo de consulta es que me dice, es que yo siento que no me ama, dice ella. No me ama. Y él dice, ¿cómo puedo demostrarle que la amo profundamente? Y entonces ella dijo, es que nunca me escribes por WhatsApp nada. Entonces yo ahí hice una reconfiguración conmigo y dije, entonces no estamos hablando del amor, estamos hablando de manifestaciones del amor. Para ti una forma de sentirte amada es que te mande corazoncitos. Bueno, yo llevo, voy a cumplir 40 años con mi esposo muy pronto, con mi mismo esposo. Si yo hubiera querido eso de él, ya pensaría que no me ama porque él ni siquiera el celular se acordaba de llevarlo con él. Y dije, contesta el celular. No es un tema que a él le llama la atención ni le interesa. Así es. Y si me va a escribir por WhatsApp, me va a escribir, sí, ok, ¿a qué hora? Dónde, cuándo, cómo, listo. Porque no es un tema que para él es importante ni le gusta. Entonces es muy importante irnos back to basics, ¿no? A las bases. Así es. Entonces, pero esta mujer había tenido cáncer, esta misma mujer, durante dos años. El esposo se había parado diario a las cuatro de la mañana y ni un día la había dejado de llevar a su tratamiento. Y yo les dije, si eso no es amor, si el cuidado no es una forma de amor, entonces yo me rindo aquí. Pero, ¿qué pasaba? Ella quería como a las amigas que le lleguen corazones, besitos. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado en esta era con la definición y la manifestación. Porque las manifestaciones han cambiado tremendo. Así es. Antes te traían flores, hoy te mandan una flor por WhatsApp. Así es. Exactamente. Hoy, tener un hijo, los padres de repente tienen una serie de ilusiones, ¿no? Pensando en que el niño se va a sentir muy feliz cuando reciba la pelota, cuando el pato la atina, ¿no? Cuando estos momentos idealizados. Y de repente el niño no se siente interesado en nada de esto. Cuando los padres se dan cuenta que el niño tiene una velocidad de integrar datos e información. O, ¿no? Ese ejemplo de creció la planta a una velocidad. Es increíble que en consulta, por ejemplo, en las habilidades de los niños para entender un mundo de ficción. Pero no de realidades. Que esto es un caos, ¿no? Los chicos, el otro día un niño me dice, ¿quieres hacer un viaje a dónde? Le dije a Grecia. Ah, yo sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Diez años. Mira, y en unos instantes me explicó cómo comprar el boleto, cómo viajar, ¿no? Cómo cambiar de aeropuerto, en dónde bajarme, cómo hacer, cómo conseguir una oferta, cómo conseguir un hotel. Todo en una teoría. Y este mismo niño cuando tiene que pedir en un restaurante no es capaz de hacerlo. Le da pena, tiene miedo, no sabe qué pedir. Y frente a la presencia del mesero queda sin palabras. Ese mismo niño que me llevó en una virtualidad a Grecia y que me bajó, ¿no? En Roma y que me pudo hacer la transición de un avión a otro en un aeropuerto que nunca ha estado y que pudo entender. Ese mismo niño en la vida práctica no podía pedir sus propios alimentos o pedir algo que él necesitaba porque requería de la presencia de los padres. Entonces, estamos teniendo adultos que son niños. Estamos teniendo niños con una mentalidad de información en donde ellos, es un embudo donde ellos emocionalmente no pueden. Es decir, tenemos niños a muy corta edad que son grandes árboles con frutos estériles y con frutos pequeños. Ay, qué fuerte, Rodolfo. No lo había pensado así. Entonces, de apariencia son grandes, de apariencia son poderosos y de apariencia tenemos, porque el universo donde están insertados tiene una atmósfera que acelera el proceso en apariencia de crecimiento. Pero hoy muchos de los niños son más niños que nunca, a pesar de los recursos y de las habilidades extraordinarias que tienen. Niños de 12, 13 años que pueden hablar de un mundo de información muy compleja, emocionalmente son carentes de sentirse seguros, de sentirse hábiles, vinculados con su cuerpo, con sus emociones. Es impresionante los retos que tienen los padres de esta nueva era al ofrecerle a un hijo entornos virtuales, en donde ellos simplemente o no los acompañan. De hecho, hay experiencias, tengo una experiencia donde un niño alteró la realidad. Un niño fue muy interesante en un restaurante esperando. A que pudiéramos, la mesa nos la entregaran, había una especie de, una pecera. Y entonces había un chiquitito de un año y medio caminando afuera, esperando con sus padres. Y había unos peces que estaban como decoración dentro de la pecera. Y el niño se acercó al bebé y al mirar al pez, hacía esto con su mano. Porque quería que creciera el pez. No pudo discriminar que era una pecera de verdad. Pensaba que era una pantalla. Y entonces, cuando yo miré que un niño tenía la confusión de pensar que si eso era realidad o no. Es decir, para los niños todo es virtual ya. Para los niños ya no hay este concepto de realidad y es muy complejo entenderlo. Entonces, hoy los niños construyen realidades virtuales. Son hipotéticamente hábiles, capaces de desarrollar una habilidad o habilidades y destrezas de conocimiento, de estrategias de resolución de problemas en un mundo fantasioso. Entonces, tenemos una gran humanidad que se está preparando para un mundo imaginario y para un mundo que no existe. Wow. Entonces, tenemos retos porque el gran reto, Shuri, te diría que es vivir. Es decir, traer a los hijos a la experiencia de la vida. Y que no la experiencia virtual nos lleve a un nivel de ganancias extraordinarias en mundos imaginarios y virtuales, en donde nunca eso se va a aterrizar en un plano concreto. Entonces, porque tú tienes una experiencia. Yo ya tengo 40 años que dejé de tratar con niños y creo que el primer trato que tengo en esta época es con mis nietos. Entonces, tú estás diario con niños y tienes esta experiencia. Eso que me dices. Hace 30 años me pasa lo mismo que a ti. Hace 30 años los retos que yo tenía con los niños que atendía no son los de hoy. Hace cuenta que viví, ¿no? Hace 300 años, ¿no? ¿Sabes qué pienso a veces de nuestra generación? Que, perdón, ya somos mayorcitos. Y, por cierto, coméntenos. Rodolfo tiene mucha experiencia. Pregúntenos sus dudas. Los vamos a estar leyendo. Los vamos a estar contestando. Así que comienden todo lo que quieren. Pero una cosa interesante es que ahora que murió la reina de Inglaterra, bueno, no hace tiempo, pero cuando murió, sacaron un meme que me acuerdo que me pegó mucho. Vivió, vio nacer a los Beatles, morir a los Beatles, ¿no? Y yo pensaba, es que yo podría hacer un meme igual. Yo vi nacer la terapia. Así es. Y transformarse. Lo que nosotros veíamos cuando empezamos a hacer terapeutas que nos conocemos hace muchos años. Y la otra cosa. Totalmente. Los niños, por ejemplo, a mí me sorprenden las habilidades hoy en el espacio. Y me doy cuenta, por ejemplo, hoy el gran caos que muchos de los niños en consulta atiendo, su gran sufrimiento es virtual. Niños que me dicen, la mamá, por favor, doctor, ojalá pueda hablar con él porque nos hizo pasar un fin de semana terrible porque no quería salir de la casa por no soltar los electrónicos. Cuando hablo con el niño le digo, ¿qué es lo que tenías tanto temor? ¿Por qué no quería salir? Porque si van a morir mis animales. ¿Cuáles animales? Si tú no tienes. No, sí, tengo una granja virtual en la cual hay que darle cada ciertas horas de comer a ciertos animales. Pero si no les das agua y si no les, no, entonces se van a morir. Entonces el niño estaba viviendo un duelo porque al regresar habían muerto todos sus animales de la granja. Entonces estaba cargando a los seis años una sensación de asesinato. Sintiendo que él les había quitado la vida y que él no había sido capaz de tener esta persistencia. Y claro, para los padres era un juego. Nos vamos de fin de semana y el lunes si se murieron, pues abres otra página y empiezas otra vez el juego. Y entonces no alcanzamos a entender que en la vida de los niños estas experiencias, ellos no saben de la otra vida, de la real. Esta es la única y es la verdadera. Y en este universo interno los niños hoy están viviendo y sintiendo a través de una serie de gráficos, de palabras, de imágenes. Y así es como se siente la vida. No es como tú y yo la hemos vivido. Claro, 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 claro. ¿Y qué sugerirías tú? Bueno, yo creo que traigamos la vida emocional a la vida virtual. Es decir, usemos estos recursos porque no hay manera de no usarlos, pero pongamos estos recursos en medio de una experiencia realmente emocionante y afectiva. Es decir, me dice la mamá, es que si no trae el celular, no hace nada, no me hace caso. Bueno, ¿y por qué tú no ingresas a un código con él en el celular y entras en una comunicación tan profunda? Y me dice, es que si está arriba, ¿cómo no le voy a llamar y le voy a mandar un WhatsApp? Mándale un WhatsApp, pero establece un código divertido. Hijo, te tengo una pista acá abajo en la comida. Tres palabras claves. Ajá. Azul, sabroso, caliente. ¿Qué crees que es? Si en un minuto bajas y resuelves esta duda, sorpresa para ti. Los niños dolen y bajan. Y ya entraste en el juego social y humano usando el recurso. Es decir, a mí me parece que si usamos los recursos con humanidad, creo que la diferencia será otra. Porque, ¿estás de acuerdo que no podemos hacer que la tecnología desaparezca? Imposible. Y cada vez va a ser más. Imposible. La cosa es como traer nuestra vieja sabiduría humana. Así es. No a competir con la tecnología, pero a ser parte de la vida cotidiana. Totalmente, totalmente. O sea, volver a ir a, yo a veces cuando voy con mis nietos, al zoológico. Así es. Agarrar un sábado y irte a Chapultepec, remar en una... Por ejemplo, eso que es tan lindo que lo que acaba de decir, el proyecto que antecede es lo que crea la emoción. Cuando una persona antecede algo y sabe lo que va a pasar, el día que se manifieste eso frente a sus ojos, se vuelve doblemente gratificante. Entonces, si tú vas al zoológico virtualmente y le dices, eso, ahí donde ves, ahí vamos a estar en dos días. Y entonces, usas la experiencia y en el momento que tomas una foto, le dices, cuando lleguemos a la casa, vamos a comparar nuestra foto y lo que vimos hace dos días. Ya viste que es la misma jaula, ya viste que es el mismo reloj. Es como verte metido en la escena del gráfico de la computadora y de repente haber estado ahí. Y entonces, eso es usar la tecnología. Y entonces, viajar primero en virtual y después hacerlo en realidad es una experiencia increíble y los niños lo disfrutan dos veces de manera muy profunda. Entonces, no hay que tenerle miedo, pero hay que entender que si colocas la humanidad y la emoción que es el encuentro profundo del cariño, del padre, la presencia, la compañía, el niño no se va a sentir solo y no va a usar los recursos para aislarse del mundo y no va a abandonarse, ¿no? Y de repente ser un autómata que lleva cuatro horas viendo nada, haciendo nada, sin entender qué pasó en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, me parece que el reto es enorme, la forma de la que tenemos que hablar con los niños es enorme. Creo que si los padres utilizan esta experiencia de crear cuentos, de crear reels, de crear fotos, de crear el Instagram, todas estas plataformas, si las colocamos en una experiencia totalmente emocional, sin duda los niños se van a sentir humanizados y van a ver las historias de vida, historias de vida, ¿no? No historias de quién sabe quién, ¿no? Sino su historia, la historia de su abuela, de su mamá, de su papá, los niños se encantan. Ahora, esa creatividad no se les ocurre porque estos papás jóvenes ya están muy inmersos en la tecnología. Así es. Entonces, para hacer esto, ¿qué tendrían que hacer estas parejas? Bueno, si realmente… Ser creativos, sí. Sí. Pero, ¿cómo llegar ahí? Bien, primero es conectar profundamente con su afecto. ¿Qué es lo que le quiero decir a mi hijo? ¿Qué me gustaría que sintiera? Y entonces, después de saber, lo quiero sorprender. Ya sé qué es lo que quiero. Ahora, ¿con qué lo puedo sorprender? Ya sé, con los animales, los dinosaurios, los elefantes. Y me meto a la tecnología y voy a hacer una experiencia de adivinanzas. Pero voy a usar la computadora y voy a usar todos los recursos que tiene la tecnología. Y entonces, le voy a decir que hay tres páginas, cinco páginas que tienen las ballenas más espectaculares que yo había visto. Y entonces, aprovecho el recurso de que el niño está tan interesado, tal vez esté empezando a leer y escribir. Y entonces, aprender a dictarle la página, aprender a copiar información. Al mismo tiempo aprendes, al mismo tiempo experimentas y convives con tu hijo. Y entonces, ¿qué podemos hacer de esta ballena que es espectacular? ¿No? Cuando podemos crear un cuento. Y entonces, la mamá, con todos los recursos que tiene y el papá, toman las ideas del niño, graban su voz, lo llevan al audio. Y el niño es el que se escucha que él le está contando el cuento. Y entonces, el niño se explora y se descubre. ¡Qué maravilla! ¿A qué horas lo conté? ¿No? Eso es usar la tecnología a favor de humanizarse. Y ahí es donde el niño tiene la presencia de los padres como el primer plano importante. Y no los padres abandonados en el último plano porque esta información es más atractiva de lo que mi papá me cuenta. Esto es más atractivo de lo que mi mamá hace. Entonces, hay tanto, tanto que se puede hacer. ¿No? Este, es la intención. Porque, claro, hoy la tecnología nos ha permitido una comodidad de lo inmediato. Y entonces, cancelo todo esfuerzo y la computadora cuida, es nana, maestra, guía, educadora, todo de mi hijo y a mí me deja en paz. Y no me molesta. Y no me molesta. Y a veces cuando yo veo eso me pregunto, ¿y cómo éramos nosotros? Pues, estábamos todo el tiempo ahí, ¿no? Y muy pendientes y no había como, pues no había quien nos distraiga. O sea, nada más éramos nosotros, no había. Fíjate, yo tengo una experiencia increíble con una jovencita de 14 años. Un día me dijo, tú eres la persona que más confianza le tengo. Y te tengo que decir algo que he hecho, pero que creo que está mal. ¿Sabes qué? Engañé a mi mamá. ¿Cómo la engañaste? Es que mi mamá no me dejaba ir con el noviecito. Porque soy muy niña todavía. Entonces, tengo una gran amiga. Entonces, días antes me llevé toda la ropa de mi casa y me disfracé, ¿no? Hice fotos en escenas cocinando, fotos afuera, fotos adentro, fotos en el auto. Y entonces, cuando iba con mi mamá me decía, ¿dónde estás? Estoy aquí haciendo pastel. Ah, sí. Y ella le mandaba la foto que ya había tomado. Y entonces la mamá estaba fascinada porque sabía cómo se había. Entonces, la niña tenía una serie de datos de foto con pantalón rojo, pantalón negro, cocinando, foto. Entonces, ella se ponía muy atenta qué iba a usar para salir de casa. Para que cuando la mamá le dijera que le mandara una foto, ajá, entonces mandaba la foto que ya tenía archivadas, preparadas, ¿no? Esos son los alcances que tiene un niño de 14, 15 años ya. Y la mamá no entiende cómo salen las fotos y lo cree todo absolutamente. Es un ejemplo. Y es que tú lo ves. Yo sé. Yo sé que tú estás con niños y adolescentes y yo sé cómo trabajas. Y me imagino que para ti ha sido un shock. Increíble. Lo que has escuchado. Increíble decir, bueno, nunca se me hubiera imaginado ni la mitad de lo que este niño está haciendo. No hubiera llegado. Nunca hubiera llegado. Y entonces, ¿cómo viene? Y no te imaginas que si hubiera usado esa creatividad para construir sería un Einstein, ¿no? Muy impresionante. O sea, le digo, ¿sabes? Yo me acuerdo a esta niña le decía, eso que tú hiciste es lo que hace toda la gente de reparto de vestuario en una película. Anotan todo lo que se tiene que poner en la escena 1, 2, 3 y lo hiciste espontáneamente. Nadie te enseñó. Nadie te dijo. Tú solita llegaste ahí para que tu escena de la realidad fuera tan creíble y fuera perfecta. Hiciste una historia. Esos son los niveles en donde de repente juego y realidad, Shuli, ya no son claros para los niños. Y hay un mundo de psicopatología muy grave y muchos niños están rozando niveles de patología, a veces muy graves, porque la realidad se disuelve. Ya no se alcanza a entender en dónde entra la imaginación y lo concreto y dónde es ficción. Y eso es un caos. Un caos. No, o sea, es un caos y un peligro en vez de ser un privilegio. Totalmente. Digo, no sé qué nos va a tocar a nosotros ver del futuro y cuántos años vamos a vivir, pero yo me imagino ya las generaciones. Entonces, o sea, yo veo a mis nietos chiquititos arrebatando el celular y ya, o sea, voy manejando y de pronto se los doy por cansancio, porque ya está peligroso. Pero una nieta de cuatro años pone Spotify y entonces sabe reconocer las canciones, no sabe leer. Claro. Pero sabe reconocer la canción que quiere. Los estímulos, sí. Por el dibujito, por, no sé, lo maneja mejor que yo. Yo un día descubrí a un niño que me pidió un momento el celular. ¿Me puedes prestar su celular? Sí, ¿qué quieres ver? Al instante lo veo y estaba configurado en japonés. Le digo, ¿qué hiciste? Ah, le cambié las letras y le hice, no sé, pero ahora, ¿cómo voy a elegir? Obviamente yo no entendía nada. Y él me dijo, no te preocupes. Y así apretaba, iba a una página y, ¿cómo sabes que ahí dice cambiar, seleccionar y todo? No, porque ya lo tengo tantas veces hecho que ya sé cómo funciona. Entonces, sin darse cuenta, visualmente ya estaba interpretando al japonés. Ajá. Y desarrolló una serie de habilidades y de juegos y el hermano que estaba con él, el hermano tenía un celular y él un celular y tenían un juego con un perrito que se aventaba en la pelota. Entonces, la pelota de un celular al otro volaba. Entonces, él acá lo cachaba y le pegaba y la pelota virtualmente viaja y cae en el otro celular. Ajá. Y entonces hacían una serie de juegos, pero todo eso estaba en japonés. Y simplemente las habilidades de la construcción de ensayo y error les hizo llegar y hacerlo de manera eficiente. Obviamente los padres nunca, no entienden cómo pasan estas cosas. Y así los niños en este intento de exploración, porque el niño es explorador de forma innata, han llegado a páginas y a lugares de terror. A ver imágenes y situaciones que tú nunca imaginarías que podrían llegar. Y llegaron. Y llegaron porque justamente el niño está explorando y en este ensayo y error, pues se va encontrando una serie de candados que él desafía y los abre. Y que claro, cuando la imagen totalmente fuera para su edad, alejado de lo que él tendría que descubrir y explorar de esa manera, una vez que es impactada la psique, la mente y los ojos con esas imágenes, no hay regreso. No hay regreso. No hay regreso. El niño de 4 o 5 años que ha visto pornografía, que ha quedado impactado, ya no hay regreso. Y su mente le dice, ¿cómo llegamos ahí? ¿Podemos volver? ¿Qué era? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Pero así funciona. Y ahora, ¿tú qué tratas con niños, adolescentes? Y luego tienes que hablar con los padres. Eres un traductor. Totalmente, totalmente. O sea, traduces emociones, traduces. Así es. Qué difícil. Muy complejo, porque además soy la voz que el niño no tiene con el código y las palabras que necesita para abrir la mentalidad y corazón de sus padres. Y soy al mismo tiempo el puente que une a los padres con los hijos para que se pueda reconectar y se pueda reparar y organizar y entender el sentido de vivir en esa familia y en esa estructura. De una manera en la que el amor sea lo que más valga la pena y que verdaderamente rescate el sentido, aun cuando las experiencias hayan sido negativas y dolorosas, rescatar siempre hay posibilidad. Y de eso se trata salvar, ayudar y acompañar a los padres a encontrar caminos de la crianza y de la educación en donde cada niño es un universo específico, pero además insertados en este ambiente del que la analogía del principio acerca de cada vez que tú te colocas aquí creces, ¿no? Pero es un falso crecimiento. Es una falsa percepción de que los niños de hoy saben más y tienen más. Sí, pero ¿qué es saber y qué es lo que saben? Cuando vienen a este mundo real y concreto de aplicación, no están aptos. Entonces tenemos adultos de 30 años que emocionalmente siguen jugando estos juegos de guerra y estos juegos electrónicos y pudieran ser adolescentes eternos, ¿no? De toda una vida, en donde no alcanzan a entender el compromiso que implica tener un hijo. El reto que es educar la psique, la mente, el corazón, un espíritu que un día va a caminar solo sin ti y que no tuviste tiempo para guiarlo. Híjole, híjole, híjole. Y no tuviste tiempo de hacer nada. Nada. Le diste cuchillos para que él afilara, experimentara y lanzara. Y hoy, pues algunos acierta, muchos no. Y ahora, el reto que tendrían los padres, ya dijiste varias cosas, ¿no? Como esta parte del zoológico, como este juego para que bajen a comer. Pero, ¿tú qué tanto les aconsejas como, como, porque también tenemos el extremo de los papás como haters, digo yo. Sí. Que no ven pantallas, que no ven el celular, que no tengan acceso. Claro. Y yo digo, mira, está bien la teoría, pero en la práctica es meterlos a un mundo que no es real también. Totalmente, porque además, en el momento que tú des la vuelta, el amigo, el hermano, el vecino, le va a proporcionar, ¿no? Y aunque no se lo proporcionaran, la experiencia y la inteligencia de un niño simplemente siendo testigo, ¿no? De cómo se ve y cómo se hace, el aprendizaje se alcanza y se accede. Y creo que es importante no cerrar estos códigos y estos canales de oportunidad de tal manera, ¿sí? Que los padres sean cómplices, compañeros del camino de exploración de sus hijos. Que a mí me parece que es maravilloso porque eso en el pasado nuestros padres nos acompañaban y nos contaban un cuento y pues se tenía que imaginar a mi papá que me imaginaba yo. Pero hoy hay tantos recursos gráficos mágicos para compartir y los dos mirar y los dos, ¿no? Y ir a ese mundo de ensoñación que las plataformas tienen caminos extraordinarios. Hay recursos, programas donde los niños pueden tocar y se hace la magia y se hacen cosas y se hace luz, colores, formas, sonidos, ¿no? Hay micrófonos donde tu voz al instante se oye como caballo, como perro, como hablas inglés. Hacen unas cosas mágicas en donde si los sabes utilizar, y hoy una gran cantidad de padres jóvenes están muy informados. Probablemente lo que les falta es entender cómo hacer el puente entre esa información y esas habilidades hacia la vida infantil con sus hijos y traerlos de una manera cómoda, segura, pero acompañándolos. Y ahí sí, Shuli, creo que el trabajo de la paternidad va a ser eterno independientemente de la tecnología porque el trabajo paterno es amor, presencia y compañía. ¡Ay, qué bonito! Amor, presencia y compañía. Escúchenlo bien porque Rodolfo tiene muchísimos años de experiencia y por eso puede sacar conclusiones tan claras. Amor, presencia y compañía. Si están esos tres elementos, Shuli, puedes no tener internet, no tener internet, sumar, entrar, bajar, que los niños crecen con salud. Así es, es esta píldora del amor, que no importa si la tecnología nos lleva mañana a Marte, ¿no? Este, la presencia, la compañía y el amor hace que el niño se sienta protegido, guiado, en donde la ley y la voz de su papá y de su mamá son autoridad absoluta y no un discurso que ve en una pantalla, no un mensaje que recibe de quién sabe quién es, en donde el niño pone toda su fe, su creencia y su esperanza porque hay una ausencia de un padre y de una madre que no tomaron esa voz. Y dime una cosa, este, ¿qué pasa con los abuelos? Porque también, también es otro tema. Otro tema. Digo, a mí me inquieta, no es que yo sea tan joven, pero sí me considero como una abuela muy participativa. Sí. Y a veces los alcances también son, quieren todo, estoy en la computadora y se meten y estoy en el celular, me lo arrebatan y le digo, mi celular es privado, no lo puedes tocar y me dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de...? Quiero verlo. Yo digo, ahorita es que me aprietan un botón y a mí me desconfiguran y yo no sé regresar a mis cosas, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo nos toca apoyar hijos. Sí. Porque, digo, no lo quisiera decir en una mala forma, pero yo me doy cuenta que nosotros para encargarle a nuestros hijos, a nuestros padres, hijo, lo pensábamos mucho. Claro. Eran abuelos fabulosos, pero era cuando te ibas al viaje que después de tanto tiempo anhelabas, cuando se casaba a tu hermano en el extranjero y entonces se los encargaba. Y aún en el viaje con una añoranza y una preocupación, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que me llevaba mi álbum, iba bien, mis fotos, no había nada. O sea, acuérdate que mis hijos nacieron cuando yo no tenía celular, no existían los celulares. Y ahora veo que, aunque es un privilegio gozar a los nietos, te los encargan porque... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y yo digo, bueno, es que sí siempre hay necesidades. Y qué bonito que tengan abuelos. Así es. Pero sí siento que a veces, cuando tú también eres un abuelo activo y todavía estás en un momento activo de tu vida y tienes cosas que hacer, te ponen en un dilema existencial realmente. Totalmente. De cómo decir no puedo, pero es que realmente tú también tienes cosas. Y la culpa te corrobas si dices que no. Y cuando estás con ellos, te das cuenta que sí dejaste de hacer cosas importantes, ¿no? Y es cuestión de hacer un balance, pero es difícil hacerlo. Muy. Porque cada vez la demanda es mayor. Y este, porque van a... Porque están muy cansados y tienen que ir a comer con un amigo, porque tienen una cena. Y yo digo, bueno, la época que nosotros teníamos hijos, nos íbamos a cenar si no se podía. No salíamos. En esa relación, el reto más grande no son los nietos, es el abuelo con el hijo. Exactamente. Es el abuelo con el hijo, porque mi experiencia con los niños, con los abuelos, es mágica. Porque el abuelo no tiene este recurso y esta habilidad de la tecnología. Entonces, el niño no tiene tampoco este recurso pedagógico para enseñarle al abuelo. Pero hay algo increíble en la conducta y en las habilidades de los abuelos, que es la entrega y el amor y el gozo con el que invisten los juguetes, las emociones, las experiencias. El niño le sabe esto tan diferente que supera por mucho el deseo de la tecnología. Entonces, los niños cuando van hacia casa de los abuelos, van en modo de presencia humana. Y entonces, cuando están con los abuelos, olvidan celulares, el juego, todo eso. ¿Por qué es tan valioso y tan rico la presencia profunda de los abuelos compartiendo la vida? Esa rebanada de vida que se están comiendo juntos no necesitan electrónicos. Pero cuando los papás están, muchos de estos niños se dan cuenta que la calidad de esta rebanada no es tan buena como la de los abuelos. Y entonces, con ellos sí requieren electrónicos. Entonces, mi experiencia, hoy te diría que los abuelos casi casi en automático seducen, conquistan a los nietos. Con la presencia, la compañía y el amor. Qué bonito. Es un regalo. Porque nosotros hacemos cosas muy diferentes. Muy diferentes. Hacemos experimentos, jugamos a cosas distintas. Totalmente. La simpleza de ir a explorar dentro de la misma casa con una lupa donde hay piedras. Claro. Es una simpleza. O sea, yo juego en el jardín a cortar limones. Eso es. Y quién junta más limones. Si están más duros, los jalamos con un palo y están con sus bolsitas. Y me creerías que una tarde entera, en el otoño, la ilusión era barrer las hojas y a ver quién llena la bolsa más grande de hojas barridas. Esa es la vida, Juli. Esa es la vida. Estaba fascinado. Esa es la vida. O sea, tengo el recuerdo de un niño que llega a sesión y me dice, las computadoras mienten. ¿Por qué? Porque, ¿te acuerdas? Es que te dije que gané un premio porque soy el mejor tenista de una aplicación. Y fui a jugar tenis y perdí. La computadora miente porque me dio una medalla y me puso en el lugar número uno de los jugadores. Y cuando fui a jugar, perdí. No le di nunca la pelota. El niño estaba tan frustrado. Sufría tanto porque las computadoras mienten. ¿No? Y entonces, ¿cómo hacerle entender al niño que ese premio que te has ganado del campeonato de tenis es falso? No es cierto. No eres campeón de nada. Y no sabes jugar tenis. Pero si ahí dice que soy el número uno. Pero no es real. Bueno, ¿es eso, Juli? ¿Llevarlo a la conciencia del niño de cinco años? ¿Cómo no es real? Entonces, ¿lo que veo no es real? Entonces, tú tampoco existes. Tú tampoco eres real. Te estoy viendo. ¿No? Entonces, ¿dónde le dices a un niño de cinco años que sí ganó, pero no ganó? Que sí es campeón, pero no es campeón. Entonces, ¿para qué me dejas jugar? Porque yo le dije, es que esto no es así. Y dijo el niño en la conclusión, ¿por qué mis papás me dejan jugar algo que no soy campeón? Es decir, ¿por qué me dejan jugar lo irreal cuando yo necesito lo real? No lo dijo. Yo lo interpreto. Pero lo dijo. Sí, no lo dijo como tal, pero lo quiso decir. Así es. Y es una paradoja. Y en tu experiencia, cuando tú hablas con los papás sobre este contraste de mundos, ¿los papás captan? La gran mayoría sí. La gran mayoría lo captan y se sorprenden. Es decir, la gran mayoría es, nunca imaginé que esto estuviera pasando. Nunca imaginé que esto pudiera ocurrir, nunca imaginé, ¿no? Este, los niños que se enamoran de sus compañeritas, de sus compañeros o los noviazgos. Dice el papá, ay, algún día a lo mejor cuando tengan novio, no señor, su hija ya lleva cuatro en virtuales. Y además ya cuatro duelos y ya les lloró a los cuatro y ya nunca los conoció. Y entonces veo cuánto sufrimiento hay en los niños y en los adolescentes irreal. Pero adentro de ellos es real. O sea, ellos lo viven como real. Así es. O sea, que estamos haciendo una transición de vivir simultáneamente en dos mundos. Así es. Este es el gran reto de la paternidad. Si lo sueltas y lo insertas sin tu presencia, sin tu compañía y sin tu amor, te va a crecer como un árbol grande, ¿eh? Pero sus frutos pequeños. Qué buena metáfora, pero qué dura. Si lo dejas y lo acompañas a crecer, va a crecer grande, pero los frutos serán grandes. Y ahí es el encuentro y otra vez la presencia, la compañía y el amor de los padres. Eso no se compra, no se acaba, no se extingue y siempre será clásico necesario. Estemos en el siglo 3000, estemos en el año 5000, estos tres elementos, mientras estén, presencia, compañía y amor, vamos a asegurar la educación sana de un niño, de un hijo. Está asegurado. Y lo que me gusta y lo que me estás diciendo, que los papás sí captan eso. Sí lo captan, sí lo captan, pero nuevamente vuelve a ocurrir como en las sesiones que te toca a ti de terapia. No es hasta que explota y hasta que está muy mal que tomamos conciencia. Pero como una gran cantidad de niños sobrevive, no da grandes síntomas y de alguna manera se sabe colocar en el mundo, entonces nunca tienen estos recursos, nunca está esta conciencia y nunca pasa y son sobrevivientes. Pero aquellos que no rebasan el límite de la norma y que entran en situaciones de caos, de mucho estrés, de mucho esfuerzo muy negativos, son los afortunados, ¿no?, que... De haber entrado en crisis. Así es, increíble. Porque son con los que puedes confrontar esta dualidad. Así es, así funciona. O sea que tu trabajo de hoy, el reto de trabajar con niños, adolescentes, el contacto con los padres, a lo que era tu trabajo cuando iniciaste, nada que ver, nada que ver. Hoy tengo en medio un muro, ¿no?, que tengo que luchar a veces, a veces derrumbar, a veces acomodar, reparar, para poder entrar en un acuerdo, ¿no? Y ayudar al niño, a los adolescentes, a transitar esto que llamamos realidad, haciendo a un lado esta imagen y esta ficción de un supuesto mundo, ¿no?, en el cual ellos desde adentro pueden tener el orden y el control, porque sin conciencia ese muro imaginario tiene el poder de ellos. ¿Tú hay algo que hoy le aconsejarías? Bueno, ya dijiste que le aconsejarías a los padres, pero a las nuevas generaciones que todavía no tienen hijos, que están cuestionando toda la parte de la paternidad, ¿das algún taller o algo por curiosidad para ayudar? Doy talleres, por supuesto, y todos los papás que estén interesados, por favor, en mi página, en mi canal SOS y en todas mis páginas, ahí están mis redes SOS Somos Padres. Entonces, estamos siempre convocando, invitando a que vean cada uno de los episodios, porque lo mismo hablamos desde el problema del pañal, hasta el caos del hijo con adicciones, el hijo adulto que vive en casa, el hijo que roba, el hijo que miente, cómo elegir, cómo eligió tu hija, el novio. Todos esos temas de la vida y de la educación que unen a los padres y a los hijos están ahí y hacemos estos talleres para entender la paternidad de este nuevo signo y de esta nueva vida, porque es muy complejo y muy elaborado. No, pero qué importante esto que haces, me parece fundamental. Yo te sigo y te conozco hace tiempo, pero creo que hasta que tuvimos estas últimas conversaciones sobre grabar este episodio es que me di cuenta, bueno, qué tan importante es información así, ¿no? Porque yo repito mucho que información es poder. Totalmente. Hoy tenemos acceso a mucha información, pero ¿cómo la usamos? Así es. ¿Y para qué la usamos? Sí, y eso es un arte. Es un arte y no solo porque tengo la información, en automático mi organismo y mi sistema entran en una coherencia y aplican correctamente. De hecho, muchos de estos datos, entra uno en caos porque los tiene, ¿no? Y de repente hay un detonación, un impacto interno de decir, mejor no hubiera sabido esto, ¿no? Este, mejor, este, lo hubiera anulado. Lo que pasa es que vuelve a ocurrir. Una vez que lo sabes, no hay regreso. Entonces, esa es la conciencia, esa es la verdadera conciencia y el verdadero despertar. Y papás, por favor, hay que despertar la conciencia de que tu hijo está viviendo hoy. Despiértalo, que no esté dormido. Y eso es a través de ti, sin duda. Sí, no es a través de nada. Así es. Es a través de ti. Y bueno, yo creo que también los abuelos, sin duda. Hoy tenemos, porque tú acuérdate de tus abuelos. Sí. Cuando tú eras niño, eran viejitos. Sí, totalmente. Esa es otra metáfora que ha cambiado. Porque hoy los niños, hoy, por ejemplo, una gran cantidad de abuelos son padres de sus hijos y padres de sus nietos. Y entonces se expandió la crianza. Entonces, hoy eres papá 56 años, ¿no? Y estás criando 56 años. Eso es lo mejor, no. O sea, yo me urge un episodio de ese tema, por favor. Lo vamos a hacer. No, 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 es que... Bueno, nada más para que no me quede con las ganas en breve, dime como esto que estás diciendo, porque me parece interesantísimo. O sea, es que justo, ¿sabes qué? Qué habilidad... Me tienes muy impresionada. Creo que... Qué habilidad para poner en concreto esto tan abstracto, ¿no? Que yo de alguna forma estaba sintiendo, ¿no? Esta idea de ser papá 56 años, sí. Sí, sí. Sí, porque hoy los padres de esta gente, los abuelos de esa generación no han dejado de ser padres. Y entonces se prolongó su experiencia, ¿no? Enormemente en el tiempo. Tú hoy eres padre de tus hijos y de tus nietos. Y lo que están recibiendo tus nietos de ti es una verdadera paternidad. Entonces, tú estás compartiendo la paternidad con tus hijos y no estás siendo abuelo, estás siendo padre. ¿Y lo ves mucho? Muchísimo. Muchísimo. Nada más para hacer respiraciones y luego hace... Muchísimo. Y de hecho, Shuli, gracias a que esto está ocurriendo, muchos chicos se están salvando. Pero la carga de los abuelos de prolongar su experiencia de ser padres tantos años, les está robando tiempo que debieran usar en esta época de su vida para un descanso, para una plenitud, para un desarrollo que no están pudiendo. Porque no están pudiendo soltar a los hijos y ahora soltar a los nuevos hijos... ¿De los hijos? De los hijos que deberían ser nietos, pero están asumiendo un rol paternal de expansión. Esta es la nueva sociedad que se está construyendo. Escuchen. Rol paternal de expansión. Bueno, esto definitivamente, Rodolfo, con esta sabiduría que tienes y que estoy escuchando, este es el primero de muchos episodios más. Yo creo que vamos a hacer una secuencia de episodios. Uy, tenemos tanto, Shuli, que... No, no, te lo digo en serio, me parece un tema... Mira, yo siempre digo cuando grabo algo, cuando hago un episodio, cuando recomiendo un producto, lo que hago. Yo no puedo hablar de nada de lo que no me hace sentido. Pero de lo que me hace sentido, me dejo ir con todo. Y este es un tema que a mí me parece poco... Digo, lo tienes tú y yo te he escuchado. Pero me parece poco hablado. Muy, muy poco hablado. Nada más lo hablamos cuando nos juntamos las abuelas y... O los papás o... Pero es un fenómeno que yo creo que hay que ponerle nombre. Exactamente. Yo así lo bauticé, ¿no? Esta paternidad de expansión, ¿no? Porque lo veo cada vez más y además es universal, Shuli. No solo ocurre en México. Ah, de veras. Me está ocurriendo. Me parecía que era un fenómeno muy... No, de Latinoamérica, güey. No, no, no. Está ocurriendo en todo el mundo. Cada vez tengo presencia de chicos en otros países y es muy similar. ¿No? Es muy similar lo que está ocurriendo como una nueva oleada de trastornos en la infancia y de diagnósticos que ahí vienen creados por la tecnología. Nueva forma de entender los trastornos de la conducta y la personalidad que hace 20, 30 años no existían y que esta es la riqueza y la herencia de una tecnología que se lanzó en un ensayo y error en donde el error es la psique y la mente de las personas, de los niños en crecimiento. Ahí está el error, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Desfrutar de nuestro... Y yo te lo comentaba antes de empezar el episodio. Yo a veces siento la necesidad de irme un fin de semana con mi esposo solitos y me pregunto, ¿y si mis hijos y mis nietos me necesitan? Ahí está el padre, ahí está la madre, no la abuela. No. ¿Ese es el síntoma? Estás haciendo una expansión de tu maternaje. Porque eso era un reto para la mamá de tu nieto o el papá, no tuyo. Tú tendrías que estar, ¿cómo puedo gozarlo más? Ahora que regrese, que lo vea, voy a hacer, ¿no? Eso es la abuela. Y no pensar en la carencia y en el faltante que tú tienes que cubrir. Los abuelos no cubren, no dan carencia, no llenan espacios vacíos. Ajá. Engrandecen la alegría del nieto. Engrandecen el conocimiento y la vida. Esa es la misión del abuelo. Qué bonito. Pues estamos llegando al final del episodio y me dejas con profundas reflexiones. Si tuviéramos que dejar como un mensaje final para toda la gente que nos acompañó hasta este momento de todo lo sabio y tan interesante que hablaste, ¿qué dirías, Rodolfo? ¿Qué mensaje final dejaríamos? Primero es que vivimos en un proceso de evolución extraordinariamente rápido. El mundo ha evolucionado en los últimos 50 años más rápido que en los últimos 250 años anteriores. Entonces, la mente humana no puede, a una velocidad tan vertiginosa, elaborar, comprender y aplicar todo lo que tan rápido va cambiando. Entonces, a los papás primerizos les diría, o los que piensan tener hijos, que por favor no intenten eliminar la tecnología de sus vidas. No lo hagan porque hay que traerla a la conciencia y hay que elevarla a un nivel de utilidad como puede ser. Pero si aplican en toda experiencia de tecnología y si colocan siempre esta premisa, esta triada de amor, presencia y compañía y que cada paso que des con el crecimiento de tu hijo, un teléfono, un iPad, una aplicación, una página, tú estás en presencia, en compañía y amor, todo estará funcionando bien. ¡Qué bonito! Exacto. Entonces, no nos peleemos. Más bien, traigamos a luz a la vida, pero no nos olvidemos de esos tres puntos tan importantes. Exactamente. Bueno, pues, doblemente, triplemente agradecida por esta valiosísima información. Y dime, por favor, a dónde te puede encontrar toda la gente que está aquí con nosotros, que pueda inmediatamente recurrir a ti, porque va a suceder. Me pueden, por favor, encontrar y se pueden comunicar a través de todas mis aplicaciones, mis páginas, Facebook, Instagram, YouTube, como SOS Somos Padres. Cada miércoles hay un episodio nuevo, cada miércoles hay un tema nuevo donde se explora la relación de padres e hijos. Y voy desde los recién nacidos hasta los 99 años. Todo lo que nos pasa en ese transcurso de tiempo. Pues no se pierdan esos episodios, pero no se pierdan la oportunidad de poder consultar a un hombre tan sabio. Yo lo sé, yo lo conozco hace muchísimos años y por eso y con lo ocupado que está, agradezco aún más que hayas estado aquí en este espacio. Y para todos ustedes que nos acompañaron hasta el final de este episodio, denle like, activen la campanita y suscríbanse a mi canal para cada semana estar en un nuevo episodio de Resignificando Ando. Y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Raúl. Chuli, qué placer. Gracias. Gracias.